¡Ey! ¡Ey! ¡Esta cura de la boda! ¡Se pide en apoyo al señor Sorurio! Había una vez en mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla No puedo dar mi feliz testimonio Que lo que digo no es ninguna mentiría Del matrimonio las quiero nueve hijos Ocho falleron rubrecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser fiente y grito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio dijo Que decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son aunque gritos Y los llevo aquí en el alma Pero abrimos el negrito Dime papuyo, es hijo mío, el negrito Dime papuyo, es hijo mío, el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye, surullo, el negrito es el único tuyo Oye, surullo, el negrito es el único tuyo Vuelta, 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 vuelta ¡Ay, qué rica la cumbia! ¡Ven, qué río! ¡Cá, cá, cá, cá! Oye, capuyo, a todos los quiero igual Oye, capuyo, a todos los quiero igual Y todos son angelitos, y yo llevo aquí en el alma Luego vemos el negrito, sin perder la calma Dime papuyo, es hijo mío, el negrito Dime papuyo, es hijo mío, el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó, hoy es tu orgullo, el que brinda es el único tuyo, hoy es tu orgullo, el que brinda es el único tuyo. Y ahora trotó, el partido no acabó, ella se fue con los cochos, y él con el negro cargó, ella se fue con los cochos, y él con el negro cargó. Venga atrás para no ser puede coño. ¡Moyos! ¡Muyos! ¡Muyos! ¡Vamos con las sonoras mamadas! ¡Vamos con las sonoras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!